Y entra y te lo suelta el lechero, trae un par de versos buenos para cargarse tu mierda Llego y hago lo que puedo, que es también lo que quiero Pues cada vez que sueno en un ritmo le revienta Soy quien cuenta men, sus problemas al papel En vez de al cabrón aquel que en otro lado lo suelta Y así mientras men, escribo con un pincel Unos versos para quien esta cultura la entienda A veces me pongo triste por toda la mierda que he visto Pienso, 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 luego hago que no existo Y porque no puedo irme teniendo todo listo Solo quiero escaparme para mi mundo fantástico Rápido cambio todo, me caí del ático A mi solo me salvo esta cosa del hip hop Le conté a un papel que a mi nada me contó Que soñé, que sufrí, quien me hizo estar mejor Y hoy solo soy un niño tirán su cuarto Navegando en un barco de sonidos y ledas Enamorado de un planeta que siempre andan ensuciando Esta sociedad de mierda que nada bueno respeta Y ahí vamos, escribiendo pa' mi mismo y pa' ti Por si algún día nos entendemos Pues como presión no escribo para críos traperos Mi hip hop en oídos, te vivo y es verdadero Si muero, será de pie como baño Enamora del hip hop, nunca diré lo contrario Que rape y mi gente es lo único que tengo Por nada yo lo vendo, si con eso es suficiente Yo tenía en mente conquistar este mundo Y estuve a un segundo de tocarlo con la mano De eso no va la vida, empecé a ver todo claro Y apreciar lo bueno que yo tenía al lado Y hermano, a mi no me digas que paso Siempre escucho, pero pocas veces hago caso El problema no era ver los vasos medio vacíos Cuando no teníamos ni un vaso Tanta mierda hay para contar Mis palabras que se atraen Soy quien las viene a juntar La misión de este poeta que la viene a realizar Me la pela lo que digan, todo lo que pueda pasar Es hip hop, también una forma de vida alternativa A toda la mierda que te venden por ahí fuera Que se pega y va hacia arriba por ovejas de un rebaño Que a ti te miran extraños y llevas rap en las venas Estamos hasta los huevos Pues como Adriano pocos años fueron buenos Llegarán mejores, igual solo estoy soñando Pero disfruto del sueño sabiendo que estoy durmiendo Por ese motivo ahora yo ando escribiendo Pesos que quizás acabaré rapeando Porque el hip hop es de lo poco que tengo Que aparte de mi gente a mi me importa algo Yo, que a mi me importa algo Yo, y quien me quiera encontrar Me puede encontrar siempre En la barra de un bar Yo, nunca bebo una cerveza Bebo unas cuantas Salgo hasta las tandas una noche tras otra Como te bebes tantas Me preguntaba el barman por si fuera una carta Sería el rey de copas Yo soy un cervecero Cerveza mi amor como te quiero Tate tranquila que ahora por ti llego Bebo todas las cervezas menos la cero Una vez me debo una y a poco me muero Y otros me dijeron que aprendiera a beber Con la práctica se aprende practicando Aprendí que si quería una cerveza les conteste que sí En la tabote y en el caso es que haya grados Y acabamos doblados Vaya pedo llevamos Pero como gozamos y como nos queremos Esto no sé si es bueno pero lo he disfrutado Con gente buena al lado todo se hace más ameno Otra noche de pedo en el pirulo bebiendo Hasel pongo otra bola aunque esta se está acabando Tremuses y futbolines o viendo un partido Pero en cualquier caso tengo milata al lado Un cubata cargado no me gusta el refresco Rápido me lo bebo no dejando ni rastro Bueno los dos hielos que se han quedado intactos Yo me otan esta copa y así ahorramos en gasto Yo venía por un mosto y ahora whisky apesto Me parece muy basto como estamos tragando Y el sol no se ha puesto así que tenemos tiempo Para seguir bebiendo luego ya vamos viendo Mañana me levanto y ya no estamos tan bien Quiero estar como ayer y volver a beber Quiero estar como ayer, quiero estar como ayer Quiero estar como ayer y volver a beber Y que soy feo no te creas Soy la suerte de la fea A mi la guapa me desea Analiza mi orina una yurea 30% ron, 20 whisky y 50 cerveza Yo, equilibrado Y el PH si eso mañana lo regulamos Con unas cervecitas mientras desayunamos Y si nos echan del bar pues nos vamos pa'l de al lado Yo, pues nos vamos pa'l de al lado Y nos vamos pa'l de al lado Pues nos vamos pa'l de al lado Porque aquí lo importante es echar un par de tragos Yo, LMC Y nos vamos pa'l de al lado